Guatemala, arriba triunfadores, viva la mañana, ven a celebrar la vida, viva la mañana, ya que empieza el nuevo día, viva la mañana. Muy bien y continuamos en Viva la Mañana, son las 9 y 4 de la mañana y los acompañamos en todas sus actividades. Y si de repente has pensado en una consulta con algún médico, tienes alguna duda, tienes alguna emergencia y necesitas buenos profesionales, tienes esta nota a continuación de Hospitales La Paz, que no se te olvide. Centro Hospitalario La Paz, presenta un espacio para tu salud. Seguimos haciendo un recorrido por el área de ginecología de Centros Hospitalarios La Paz y podemos ver, doctor, de que acá las madres no solo van a estar con el mejor cuidado médico, sino que también van a tener comodidad. Sí, tratamos de que la paciente esté cómoda y para ello ofrecemos habitaciones privadas, en las cuales ellas pueden compartir momentos agradables con el padre y la familia de la paciente. ¿Hay algún tipo de restricción de horario de visita? Para nada, somos hospitales abiertos y los horarios son extremadamente flexibles. Doctor, las pacientes que vienen acá a Centros Hospitalarios La Paz y desean ser atendidas por su médico de cabecera, ¿lo pueden hacer? Sí, todos los médicos que cuenten con sus credenciales son bienvenidos. Gracias, doctor. Y como podemos ver en Centros Hospitalarios La Paz, tendremos el mejor servicio, el mejor equipo médico y humano y también el mejor equipo tecnológico, teniendo la certeza nosotros que estamos en las mejores manos. Centro Hospitalario La Paz, presentó un espacio para tu salud. Bueno, y continuamos con muchísimo más aquí en Viva La Mañana. Hace poco les estábamos platicando acerca de esta obra de teatro tan esperada, este musical que se llama Godspell, que finalmente llega a Guatemala. Y el día de hoy pues tenemos nuestras invitadas especiales que también forman parte del elenco, Wendy Carrera y también Daniela Morales. Bienvenidas al programa, bienvenidas a nuestra casa. ¿Ansiosas ya por Godspell? Sí, la verdad es que súper emocionadas, cansadas, pero más que el cansado, yo creo que es una gran satisfacción la que tenemos después de tantos ensayos, después de tantos meses de trabajo. Entonces, creo que estamos ya con toda la entusiasmo de dar lo mejor de nosotros y darles un excelente espectáculo a todos los guatemaltecos. Ya los últimos toques finales, ayer se acostaban a las 3 de la mañana, pero hoy como nichas y mañana ya a estrenar. Es el delineador que traemos. Sí, la verdad es que platicábamos detrás de cámaras que sí es un show bastante demandante en cuanto a tiempo, en cuanto a disciplina de trabajo, porque las horas no son las horas de un artista que puede medio hacer teatro. Realmente esta obra nos ha exigido a nosotros mucho más arriba de lo que hemos dado. Realmente los ensayos son a horas que nunca nosotros nos hubiéramos imaginado ensayar, pero es bueno porque nos ha permitido ver nuestras capacidades y a dónde podemos llegar y sobre todo que de verdad podemos seguir dando lo que antes era nuestro techo, ahora es nuestro suelo y podemos seguir más arriba y más arriba con un espectáculo de calidad. Y qué rico al final poder hacer lo que realmente nos apasiona, no importa la obra, no importa la obra, no importa el cansancio. Para todas las personas que están en casa, ¿qué es Gospel? Bueno, Gospel Guatemala trata sobre la formación de una comunidad, mediante las enseñanzas de su líder. Entonces, lo bonito de Gospel es que tenemos canciones, tenemos parábolas, tenemos sketches, tenemos mucha música, mucho baile, entonces a lo largo de la obra se tratan temas relacionados con el amor al prójimo, el perdón, muchas virtudes y muchos valores que Guatemala en realidad ahorita necesita de esto, ¿verdad? Nosotros pues a lo largo de los ensayos nos hemos dado cuenta que nos ha llenado tanto emocionalmente y espiritualmente a cada uno de los actores que estamos involucrados en esta puesta de escena, entonces creo que la gente se va a llevar una excelente experiencia con este musical. Bueno, y este musical, como tú mencionabas, pues es uno que ha estado ya en muchísimos países en el mundo. ¿Cómo llega finalmente a Guatemala? Esa es la pregunta que le hicimos a nuestros productores. ¿Por qué Gospel y por qué en Guatemala? Escogieron este musical porque es un musical familiar, un musical al que puede ir la abuelita, el nieto, la mamá, el papá, la hermanita, cualquiera puede ir a ver este musical que todos van a pasar un tiempo impresionante viéndolo. También porque el mensaje, yo creo que es un mensaje relevante para todos nosotros aquí en Guatemala y sobre todo porque está traducido a nuestra cultura guatemalteca. El libreto está adaptado por José Morales para el español de Guatemala, entonces estamos hablando como guatemaltecos con chapines. Donde nos vamos, definitivamente nos vamos a sentir identificados. Súper. Con la manera de hablar, con el vestuario también. El escenario también está, o sea, el ambiente es la sexta avenida, entonces desde que ustedes entran al teatro van a ver la sexta avenida en el escenario y cada uno de nosotros somos personas de Guatemala que estamos caracterizados como nosotros mismos, pero en versión caricatura, podemos decir. Y hablando de eso, ¿cuáles son sus personajes entonces en la hora? Pues en realidad nuestros personajes somos nosotros mismos, eso es lo bonito de la hora y pues los invitamos a que la vayan a ver, les va a encantar, es algo con lo que hemos venido trabajando desde hace tres meses, es un trabajo muy grande el que hemos hecho porque además nos dieron talleres las mejores personas que te puedas imaginar en canto, en baile, en actuación. Nuestro director es un director muy talentoso, es Ricardo Díaz, él es mexicano y ha hecho otras obras de Broadway, entonces... Lleva más de 80 horas bajo la manga ya. Es un gran reto para nosotros como artistas y creo que vamos a demostrar un excelente resultado. Personalmente a ti, Wendy, que yo te conozco a ti desde hace muchísimos años en clases de modelaje, etcétera, pero también sabemos que sos una excelente bailarina. ¿Cómo fue para ti involucrarte ya en el canto, por ejemplo? Pues no sé si ya tenías experiencia en eso, pero ¿cómo fue para ti entonces probar en esa área? Pues en realidad fue un gran reto, porque el hecho de que hayan hecho el casting, fue un casting al que ninguno de nosotros estamos acostumbrados a hacer. A mí me dijeron, mira, tenés que pararte enfrente del director y los productores a cantar, y yo así, yo no puedo cantar, pero lo voy a intentar. Pero gracias a Dios hemos explotado nuestros talentos, creo que vieron un potencial en nosotros, que nosotros mismos no nos habíamos fijado que podíamos trabajar en esos talentos, entonces ha sido un trabajo muy grande y creo que sí se ve, que ya no nos vemos solo bailarines o cantantes, sino artistas musicales en escena. Me encanta. ¿Qué día se van a estar presentando entonces? ¿Cuánto va a ser la temporada que estará durando entonces la obra? ¿Mañana se estrena? Sí, mañana 31, o sea, es jueves, viernes, sábado y domingo, por seis semanas vamos a estar hasta creo que el 8 de mayo en el Lux. Las entradas están a la venta en la taquilla del evento y en todoticket.com. Perfecto, pues muchísimos éxitos, chicas, y para todo el elenco también de Gotspur, el día de mañana junto con Julio vamos a estar entonces ahí en la alfombra roja. ¿Van a estar en la alfombra roja? Sí, vamos a tener la oportunidad de verla ahora también y pues de repente captarlas, la experiencia o las reacciones de todas las personas al terminar este musical, así que felicidades, muchísimos éxitos y nos vemos mañana. Gracias. Bueno, tenemos que continuar con más aquí en Viva La Mañana y a continuación, esta nota que tiene Pedro Ochandiano para nosotros de Créalo o No, Noticias Insólitas del Mundo. Generalmente cuando somos niños nuestros abuelos son la figura más cuidada y nos vigilan de nuestras travesuras, pero al parecer no siempre pasa eso y estas no tienen límites de edad, lo digo porque Sadie Sallers, una abuela aventurera, se reveló, desapareció del geriátrico y la encontraron tatuándose, sí, escucharon bien, tatuándose. Esto sucedió en Irlanda del Norte, una abuela de 79 años desapareció por unas horas de la residencia para ancianos donde ella vive y para sorpresa de todos, Sadie se encontraba en un local de tatuajes al que había asistido junto a su nieta para hacerse un corazón en el hombro izquierdo. Ay, tan dulce, ¿verdad? Tan dulce como insólito. Cuando Tony, su hijo, entró al estudio de tatuajes artísticos 76, se encontró con un tatuador trabajando en el brazo de su madre y con su hija de 22 años sonriendo de felicidad, según informó el sitio Daily Mirror. Según la residencia de ancianos, Sadie tiene huesos delicados que la obligan a estar casi todo el tiempo en una silla de ruedas, pero parece que eso no la detuvo y Tony afirma que su madre planea continuar dibujándose la piel. Sadie, por su parte, dijo estar muy feliz con su nuevo tatuaje y que le importó un cuerno lo que la gente piense y el resto de su familia también. Bueno, 79 años no es excusa y esta abuela nos ha demostrado que le sobran pantalones para hacer lo que quiera y la edad no se lo impide. Créalo o no. Bueno, qué linda viejita, ¿vieron? Se hizo su tatuaje, la señora. Bueno, está bien decirlo así, sí. Nunca es tarde para cumplir aquellos sueñitos, ¿verdad? La verdad es de cabrillo, es como una viejita linda, una amabilita, ¿verdad? Sí, qué bonito. Bueno, hay que hacerse uno en el momento que uno quiera, por responsabilidad. Nunca es tarde para cumplir sus sueños. A mí, mira, nunca me ha llamado así la atención de que voy a ir corriendo a hacerme uno, pero no me molestaría y en un hombre siento yo que es así como atractivo. A mí me gusta, me gusta, me gusta hacer un tatuaje. Mi papá está aquí de 61 años, cumplir ahorita a mi papá, perdón, ahorita. ¿Cuántos? 61 y está pensando en hacerse un tatuaje. Pues se lo haga. ¡Hágalo! Papá de Julio, ¿cómo va? Julio también. Es yo el moreno y el más grande, es así. Bueno, el tema del día de hoy, marca personal. ¿Qué piensan ustedes con eso? ¿Es como importante? Totalmente. O sea, uno no lo piensa mucho, ¿no? Como no lo concientiza, pero está ahí todo el tiempo. Y a veces uno lo piensa, o en mi caso, yo sí le estoy sincera, lo pienso, pero no me animo. O sea, no sé cómo y no lo ejecuto. Y yo creo que ha sido uno de mis grandes problemas, profesionalmente hablando, que no ejecuto eso de la marca profesional. Y sé la importancia que tiene, aún así no me animo a hacerlo. Veamos cómo hacer de esto, entonces, una virtud y no un problema. Bueno, y por eso es que nos acompaña aquí Ignacio La Clérica, se los presento, es coach, asesor en comunicación, bueno, por distintas áreas, pero su especialidad es la comunicación, y por eso es que nos acompaña hoy Ignacio. Buenos días, Ignacio. Buenos días, buenos días a todos. Gracias por estar acá. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, el tema de la marca personal. Tenemos ahí una preguntita para abrir el tema, por favor, en pantalla. Dice, ¿para qué necesito encontrar una identidad profesional? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la principal razón? Mirar, hoy en día uno cree que a lo mejor va a estar en un trabajo durante toda su vida, o va a contratar una empresa a la que represente, y ella se va a sentir a gusto, y eso cada vez es más mentira. Hoy en día tú eres el profesional y tú eres la marca. A la marca que eres tú, te contratan en diferentes sitios. Entonces tienes que ir construyéndote constantemente para que la gente sepa qué eres, qué eres profesionalmente, qué eres personalmente, y eso es una construcción de vida. No eres lo que te piden en un determinado lugar, sino tú te construyes como profesional, y en cada lugar donde trabajas, das ese aporte que puedes integrar. Por eso es importantísimo desde muy joven empezar a construirte como un profesional y saber qué es lo que tienes para ofrecer a los demás. Es tan importante, sí, encontrar eso que lo hace uno único, ¿verdad? Y lo que hace es sobresalir. Lo que pasa es que es muy difícil. Es difícil. No es tan fácil como parece, y a veces estamos muy equivocados, y lo que primero intentamos es construir lo que vas a tener contento a los demás. Yo, por ejemplo, digo el ejemplo de los novios o las novias, que cuando quieres conquistar a una chica o a un chico, le dices todo lo que quiere oír, ¿no? Que te dice, ¡ay, a mí me gusta la comida china! ¡A mí me encanta también! O, ¡a mí me gusta el fútbol! ¡A mí me encanta el fútbol! Pero luego, si no te gusta la comida china o no te gusta el fútbol, a la larga te van a descubrir. ¡Va, exacto, va a salir! Sí, entonces muchos construimos una especie de perfil profesional, lo de perfil de nosotros mismos, que es lo que creemos que los demás quieren ver. A veces es muy difícil de hacer, primero porque si es verdad que es exitoso, por ejemplo, si nosotros estudiábamos ingeniería en sistemas como lo hacía antes todo el mundo, o decidimos abrir un spa, si es lo que hace todo el mundo, habrá algunos que lo hagan muy bien, y si a ti realmente no lo amas y no te apasiona, tú vas a ser mediocre. Entonces, tampoco hacer una cosa que supuestamente todo el mundo quiere va a ser lo adecuado para ti. O solo porque vemos que a la otra persona le funcionó, vemos que esta persona se viste con tacuche todos los días, saluda así, saluda así, a eso voy a hacer yo también porque a él está funcionando, y a la larga no. Es un error porque vas a ser como más mediocre que los demás. O sea, vas a intentar desarrollar un talento que a lo mejor no tienes. Tienes que primero descubrir los talentos que hay en ti. No tienen que ser con el que hayas nacido, eso está claro. Tiene que ser un talento por lo menos que puedas desarrollar. Por ejemplo, los cantantes, ¿no? Podemos decir que hay un cantante, así que todos creíamos a lo mejor que Yuridia o Miriam, cuando esos shows de talentos decíamos, serán súper famosas porque tienen mucho talento, pero de repente a lo mejor no lo trabajan de la misma manera que otra gente como Natalia Lafourcade o a lo mejor que tenemos menos en mente y de repente por un trabajo constante logran esa fama y conseguir ese éxito. Tenemos que descubrir cuál es nuestro talento y desarrollarlo. A lo mejor lo tenemos innato, a lo mejor lo tenemos que trabajar, pero descubrirlos. Todos tenemos talentos y en eso podemos competir con los demás. Para diferenciar, ¿cuál sería como esta cuestión entre la diferencia entre nuestra identidad personal a la identidad profesional? Es que cada día está más paralelo. Hay menos brecha entre los dos. Hay menos brecha, sí. En esto que vas construyendo constantemente, lo que hay que diferenciar es en qué sitios estás. Es verdad que construyes tu personalidad, que eres simpático. Por ejemplo, si lo habláramos en las redes sociales, es distinto la imagen que tienes que dar en Twitter o en Facebook, pero siempre es una imagen que te estás construyendo que la quedas en LinkedIn. Por ejemplo, en Facebook y en Twitter es una imagen más personal, pero la tienes que cuidar. Si solo sacas la fiesta que estuviste, o lo que crees que los demás quieren ver, tus éxitos, no sé qué, te dibujas como una persona que no eres, también va a ser un crack. Tienes que construirte en cada faceta de tu vida de una manera constante y pasito a pasito, que estés a gusto con tu propia identidad, que te sientas cómodo. E incluso podría ayudar, eso quería mencionar, que obviamente a través de las redes sociales, si no tenemos una...